¿Qué es el proyecto y por qué ahora? El proyecto surge, como cualquier otro proyecto, de una inquietud personal que crece, crece, crece y dices, esto tengo que contar. La inquietud es, ¿esa mujer llamada María es mi madre o la madre de los demás? ¿Es una mujer que existió, estuvo, dijo, hizo o es una mujer que está, con la que yo puedo hablar? Y lo mismo llevado a todos los seres celestiales, es decir, ¿Dios es un concepto intelectual para gente que piensa mucho o yo puedo tener una relación personal con Dios? Entonces, de esa pregunta surge esta película que, inconscientemente, desde el día en que he nacido, conscientemente, en los últimos tres años, tres años. La inquietud es la de sacar a Dios del mundo, de los conceptos teóricos y ver si las recetas de Jesucristo puestas en la práctica alteran tu vida para bien o para mal. Digamos que es romper la teoría para aplicar la receta del Evangelio en la vida de cada uno y ver qué sucede. Y luego nos centramos en la Virgen, porque la película es, sobre todo, Tierra de María. Entonces, ¿se pretende contar también la historia de María para quien no la conozca o para quien la conozca pero la tenga olvidada? No, en ningún momento de la película se pretende hacer una biografía de la Virgen, ni recordar, no sale la palabra Nazaret, Belén, Egipto, no sale citado. Todo lo que se centra en la película, como dice el Papa Francisco, es en las esencias. La esencia de María con respecto a mí es si es mi madre, sí o no. Y si es una madre con la que yo puedo tener relación, sí o no. El resto, que es muy interesante, fascinante y daría para 10.000 películas, nosotros hemos prescindido de ello. Cuando uno hace una película, para mí lo más importante es lo que le queda al espectador cuando la película se ha terminado, cuando ya ni se acuerda de la película, lo que le ha pasado en su corazón. Como pasa cuando lees un libro o cuando, en fin, estás con tus padres o lo que te enseñan los profesores. Dices, olvidé todo lo que estudié en el colegio, pero algo me quedó. Con esta película es lo mismo. La película no importa. No importa la película, importa aquello de lo que habla la película. Creo que sería un error, como pasa con una poesía. Tú lees una poesía y hay dos modos de leer poesía. Uno es el análisis formal de la poesía. Qué maravilla, en decasílabos, la rima consonante, en los epítetos, y además fíjate esta combinación de palabras. Y además es que qué bien impresa está. Y el tipo de letra no sé cómo y el papel coché. Dices, pero tú has leído la poesía o te has quedado en el empaquetamiento de la poesía. Realmente lo que importa no es toda la parte formal de la película, que está muy cuidada para facilitar el acceso al contenido. Pero si un espectador se queda en la forma y dice, qué maravilla la música, oye, el actor que me lo hace, y la actriz, digamos, y el montaje que bueno es, te has perdido la película. El título Tierra de María podría haber sido ese u otros diez que se me pasaron por la cabeza. Es un título, no tiene más. Pero sí que es cierto que en este caso lo que intentamos reflejar es la realidad de que la Virgen María es madre de todos los hombres. No de muchos, no de algunos, no de los que viven en determinada zona, no de los que creen, no de los que son muy listos, de todos. Y en ese sentido podemos ver el mundo entero como la tierra de María. La película es una catequesis, una investigación, un entretenimiento, ¿es todo? ¿Qué es? Es todo. Todo. ¿Todo? ¿Tú lo has dicho? Todo eso. Si tuviera que buscar una palabra es una invitación, es una invitación, es una invitación simpática, amable y libre, muy importante, a perder el miedo a meter la cabeza y el corazón en Dios, a librarse de los miedos. Cuidado, cuidado con la religión, cuidado con Dios, no puedes temer a Dios. Un Dios que es tu padre, que es tu hermano, que está a tu servicio, tenerle miedo es no conocer a Dios. Espero. En la película hay muchos testimonios. ¿Cómo se han localizado? ¿Ha sido muy complicado encontrar a toda esta gente? ¿O hay mucha más gente que hay y que no sale en la película? ¿Cómo se han encontrado? Si tú comienzas hoy a buscar personas que no creen en Dios, sino que se tutean con Él, los vas a encontrar en tu propio barrio, en cualquier lado. Te vas a ir a Las Vegas y lo vas a buscar. Vas buscando, vas buscando, internet es una gran herramienta, pero en fin, del mismo modo, desde mañana me dices, oye, ponte a hacer una película sobre gente que investigue la vida de los murciélagos. Bueno, pues los voy a encontrar. Hoy no conozco a ninguno, pero me pongo a buscar y encuentro a los que investigan murciélagos, no es tan difícil. La única crítica que valoro, que busco, que escucho y que me ayuda a mejorar y a corregir es la del espectador. La del espectador anónimo, la del espectador de la calle, del que entra a la sala de cine sin el telescopio a ver si encuentro algo. No, la persona que entra, con los dos ojos abiertos, a la sorpresa de ver qué se encuentra. Esa es la crítica que yo busco. El experto que analiza el plano y el presupuesto y quién es el actor, y si yo lo hubiera hecho de otro modo, y tal vez alguien piense, no me interesa. Esa película, mira, con la última cima, recuerdo que llevé a una de mis hijas al cine, un pase que hubo en Italia, y ella no la había visto. Y al terminar, yo estaba sentado junto a ella y le miraba, y veía que lloraba cuando la gente lloraba y se reía cuando la gente se reía. Y al terminar le pregunté, ¿qué te ha parecido? Y me dijo, siento no haberle conocido. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Es que realmente creo que los que hacemos cine somos fabricantes de emociones. Si fabricas planos, si fabricas presupuestos, si fabricas, no sé, contratos con actores, y no fabricas emociones, tu película vale muy poco para un espectador. ¿Qué te has fijado más, en 007 o en Johnny Inglis? Ah, sin duda a Johnny Inglis. O sea, me he puestos a elegir a 007, que no se despeina, cuando sale disparado en una avioneta, o a Johnny Inglis, que tiene problemas porque se está haciendo pis encima, me quedo con Johnny Inglis. Sin dudarlo. El humor no es algo ni buscado, ni forzado. Tanto Alexis, que es compañero mío en el guión, y en toda la producción, lo hacemos juntos, como a mí, nos cuesta esfuerzo frenar el humor. Entonces, dejamos que salga y no lo pasamos muy bien. En la película hay como dos partes bastante diferenciadas, aunque en todas va el hilo de 007, o bueno, el agua de diablo. Johnny Inglis. Johnny Inglis. La primera parte más como una película dentro de la película, que es lo que muestra, y luego la segunda parte como más documental, con testimonios. ¿Cómo surge la idea de hacer estas dos partes? La primera parte surge de la pregunta sobre si la fe es ficción o realidad. Y eso lo quisimos llevar también al formato de la película. Que el espectador diga, pero esta película es ficción o realidad. Tienes que resolverlo. Tienes que resolverlo. Si Dios Padre, Dios Hijo, la Virgen María, el demonio, los ángeles, son ficción, toda la película es ficción. Si lo que están contando los entrevistados es mentira, toda la película es mentira. Toda es mentira. Y la pregunta es, ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad que hemos sido creados? ¿Y si es verdad que tenemos un Dios cercano? ¿Y si es verdad que hay un demonio? ¿Y si es verdad que esta gente dice la verdad? Entonces, ¿qué pasa con mi vida? Por eso digo que es una decisión que afecta a la forma, pero que surge del contenido. Hay mucha gente que no entiende la importancia de ir a ver una película el fin de semana del extremo. Y por otra parte se habla de una nueva forma de distribución, que es la de infinito más uno. Estas dos cosas, ¿cómo concienciamos a la gente de que es importante verla? Y luego, ¿cómo hacen para que se pueda ver en su ciudad si no...? Sí. El mercado del cine, de las salas de cine, funciona igual en todo el mundo. A las películas se les da la opción de una semana, no de dos. Si la primera semana funciona, se pone una segunda semana. Si la segunda semana funciona, se pone una tercera. Y una cuarta y una quinta, en el momento en que una película deja de tener espectadores, se va. Y en ese sentido, los primeros espectadores de la primera y segunda semana tienen mucha más influencia en lo que va a pasar con la película que el que va a la quinta, porque a lo mejor no hay quinta. Y eso no es una cuestión de campaña ni de dinero, porque si mañana una película que ha costado 25 millones de dólares y una campaña enorme la primera semana lo tiene espectadores, se va. Y ya está. Eso pasa con nosotros, con cualquiera. O sea, hay gente que se queja, es que esta película la han quitado, es que la han quitado muy pronto. Bueno, muy sencillo, porque no tenía espectadores. Entonces nosotros sí que invitamos, confiando en el producto al 100%, a que la gente que quiera verla la vaya a ver pronto. Y que luego el proceso queda en su boca. Si salen diciendo, ni fu ni fa, la película cae. Si salen contentos, convencidos y contagian a otros ese entusiasmo, la película continúa. Con la última cima empezamos en cuatro salas, que es como decir, no has empezado, y en una semana estaba en 66. ¿Por qué? Porque los espectadores salieron entusiasmos. Y la fueron pidiendo. Claro, entonces la piden las salas. El lunes todas las salas ven la recaudación que ha hecho la película, todas las películas en todas las salas. Y de repente aparece una película que dice, uy, esto la ha visto mucha gente, y los dueños de los cines la quieren sin verla. Mándamela, mándamela, mándamela. Nosotros no llamamos a 66 salas, llamaron ellas diciéndole quiero. Con esta va a pasar lo mismo. Es decir, si el efecto de la gente el primer fin de semana, el segundo fin de semana, es bueno, la película se mantiene y crece a otras salas. Hay salas que esperan a tomar la decisión la primera semana. Dices, a lo mejor en, no sé, en una ciudad como Cáceres no hay sala la primera semana. Bueno, porque a lo mejor el dueño de la sala de Cáceres dice, veamos qué pasa en Madrid, veamos qué pasa en Palma de Mallorca, veamos qué pasa en Barcelona. ¿Les va bien? La quiero. Por ejemplo, en Murcia no había espectadores hace, perdón, no había sala hace tres semanas, no había. A través de la página web, escribe una persona en Murcia, bueno, dos, tres, uy, ya son diez, ya son cien, ya son doscientos. Entonces llamas a la sala de cine. Mira, tengo a doscientas personas que la quieren ver. Esto no es un acto de fe. Tengo sus nombres, direcciones, de correo, la petición concreta. La piden para verla ya. Entonces el dueño de la sala de cine no hace un acto de fe a ver si viene gente. No, no, ahí tienes el nombre de los espectadores, ¿no? Entonces ya ahí sale en Murcia, ya ahí sale en Pamplona, ya sale en Valladolid, en Zaragoza. Todo así por petición de espectadores. Bueno, pondremos el enlace para que la... Digamos que nosotros primero recibimos la petición a través de la web y a partir de ahí nos movemos para hablar con salas. ¿Qué parte te gusta más de la película? ¿Y qué parte te ha impactado o qué testimonio te ha impactado más de la película? Todo. 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 Diría que va por días y va por momentos. Hay un testimonio firmado dentro de un prostíbulo en México que nos sorprendió muchísimo haciéndolo, que para mí es como la manifestación más clara que hay en la película de la misericordia de Dios. Entonces, cuando a Cristo le llaman amigo de publicanos y pecadores, no es una frase bonita. Hay pecadores profesionales que pueden sentir, experimentar y gozar del amor de Dios. Entonces eso, en la película tú ves que no es una teoría bonita, que no es algo para poner en la pared, sino que das con una persona que vive del pecado y que se siente querida, amada y perdonada por Dios. Y dices, ahí está, no juzguéis y no seréis juzgados. Para mí ese minuto de película es una catequesis total sobre la imagen. Y ya para terminar, ¿qué pregunta que no te he hecho te hubiera gustado que te hiciera? No me digas a pensar. Ahora con la invitación para que la gente vaya a ver la película. Pues nada, aquí, a la cámara, pues nada, os invito a ver Mary's Land. Os va a entusiasmar. Os va a entusiasmar, os va a acariciar el corazón y vais a seguir más contentos. Y si no, os devuelve el dinero. A ver, que se vea, ella devolverá el dinero a los que no estén contentos.